Bueno pues invitamos al municipio de Tochimilco a su feria del señor del calvario o señor de la lluvia que se va a realizar del primero al 5 de mayo El 3 de mayo comenta la gente que hacían un ritual para las lluvias, las culturas prehispánicas entonces lo único que ha cambiado ha sido la imagen a venerar cuando llegan los españoles traen al señor del calvario y se sigue celebrando el 3 de mayo por eso la festividad